Corillo, bienvenido a otro episodio épico de Francamente Franco. En este tenemos una conversación fuera de este mundo con uno de nuestros invitados favoritos, Realengo, que hace su regreso triunfar al programa. Y como siempre, o por lo menos por segunda vez, estamos traídos a ustedes por Bot Light, la cerveza más refrescante y dura de Puerto Rico y del mundo entero. Es mi favorito acompañante para la playa, para el jangueo, para un momento íntimo conmigo mismo en la cocina. Para cualquier circunstancia y situación, Bot Light está ahí para ti y para refrescarte. Apóyalos, tanto como nos apoyan a nosotros, el programa que tanto te gusta escuchar y ver. Así que nada, consíguela en tu supermercado y tu liquor store más cercano y disfrútatela. Bot Light, Bot Light, Bot Light, Bot Light. Sigamos con el programa. Francamente Franco Te vas a divertir, te vas a divertir, te vas a divertir Otro episodio de Francamente Franco. Estamos aquí con una de las personas favoritas del programa y por el programa me refiero a mí. Estamos con el hombre que tiene más sobrenombres que ningún hombre en Puerto Rico, posiblemente el mundo entero, con Realengo, Scofield. Hoy día es Realengo. ¿Cómo estás, brother? ¿Todo bien? La última vez que hicimos esto fue hace como un año. ¿Ya hace un año de eso? Algo así, mano. Es que ya yo he perdido toda noción del tiempo con esto de la pandemia. ¿Había pandemia? Sí. No, no. Sí, había pandemia porque tú estabas usando la mascarilla, pero estabas justo empezando. Yo no me la quitaba ni para Dios. Ni para el carajo. Ni para el COVID como quiera. Tú estabas como Bane en Batman con la mierda de esa puesta. Claro, yo me cago. A yo no estaba ni tan cago. Era como que, ajá, por seguridad, no quiero que me dé. Sí. Después cuando me dio, yo la usaba más. Sí. Yo estaba bien cagado. Porque a mí me dio, yo me desmayé y todo. O sea, a mí me dio el COVID. ¿Tú te desmayaste? A mí el COVID me dio, yo creo que soy del 1% de que por poco me muero, cabrón, en mi casa. Pero ¿cómo que te desmayaste? Me desperté un día, parece, del cansancio que me tenía. No comí bien ese día. No estaba hidratándome bien. Y me desperté un día como a la 1 de la mañana, chotó sudado. Yo como que, ya, ¿qué es esto? Yo tuve fiebre por las dos semanas. Literal, el alta. Y para mí no me guste ir al hospital. Pero cuando me desmayo, viene una ambulancia y el doctor, los paramédicos me dijeron, mira, en verdad, no vayas al hospital ahora mismo. Yo creo que estás bien, mejorarte la prueba, chequeate aparte y vas a tomarte esto y esto. Porque es lo que te iban a decir en el hospital. Me dice, pero vas para el hospital ahora, te van a poner en cuarentena en un lado, la vas a pasar mal. Y me hice la prueba, efectivamente, tenías COVID. Y a pastillas, a agua. ¿Y por qué no te gusta ir a los hospitales? Yo lo odio, cabrón. Digo, aparte de lo obvio, que los hospitales son los sitios más desagradables del mundo. No lo juro, nunca me han gustado desde chiquito. O sea, yo, a mí me dio, cabrón, a mí me ha dado todo lo que había. A mí me dio COVID, me dio chikungunya, me dio dengue. O sea, todas esas cosas me han dado. A mí me dio dengue. Obviamente yo no sabía qué era dengue. Y me pasó lo mismo. Estuve cinco días en mi casa. Cabrón, me quedé sin ver. O sea, me desmayé. Y cuando me desperté, no veía. ¿Esto fue del dengue? Del dengue. Pero cuando voy al hospital, el doctor me dijo, tú llevabas cinco días en tu casa, tú te quedabas uno o dos días más, podías morir porque mis plaquetas estaban ya en... Cabrón, que yo iba a empezar a sangrar por los ojos y todo. Y él me dice, tienes que venir. Por eso es que hay que venir al hospital. Y yo no he aprendido ni de ese cantazo. Yo si me... Para ir para el hospital, cabrón, yo siento... Yo tengo que... Bueno, cabrón, me quedé ciego. Fui por el hospital. Yo soy uno que, mano, yo le tengo... Yo rara vez tomo ni Tilenol, ni Advil, ni ninguna de esas mierdas. Es que yo no sé qué carajo es lo que... Eso le está haciendo a mis interiores. Y siempre que yo veo gente que con tanta facilidad tengo hangover y se meten cuatro barbillates, me duele un poquito el pie y se meten cuatro barbillates. A mí en la de seguro se está cogiendo el hígado y te lo está torciendo como una pasa. Aparte que son caras con cojones. Ayer te me di un poquito de dolorcito de qué sé yo qué carajo y me compré unas musinex y fueron 30 dólares. Y tan pronto me tomé la jodida pastilla, se me fue el dolor. Fue casi como la enfermedad. Me estaba sacando los dos dedos como te cogimos, cabrón. Porque yo me levanté ayer, yo trato de... Es como... Yo soy bien malo manejando mi dinero. Así que pues yo tengo un día que me creo... Yo estoy pelado, pero me creo millonario. Así que yo sí, vamos a comer aquí, vamos a comer acá. Entonces después, cuando me entra el pánico que chequeo la cuenta de banco, pues me levanto ese día y digo, hoy no voy a gastar, chavo. Yo tengo un par de días a la semana que digo, no voy a gastar ni un centavo y me lo propongo. Y ayer fue uno de esos días y me fucking dio la pendeja este y me tuve que ir a comprar la musinex y la pendeja y resultó ser absolutamente nada. Caras con cojones. Demasiado. Caras malas y caras con cojones. Yo soy igual que tú. Yo gasto demasiado. Cabrón. Quiero aprender a ahorrar y no sé, cabrón. Por lo menos tú haces eso, cabrón. Yo como que... Yo fui a Walmart a comprar... Porque quiero correr bicis y tengo una bicicleta. Y fui a comprar la pompita para llenar la goma. Sí. Y salí con mierdas, cabrón. Miré para el lado. Ah, mirá esto. Demasiado. Miré un kit de no sé qué puñete. Y de momento, ¿qué yo hice, cabrón? Y yo soy de los que gasto con cojones, pero entonces siempre estoy gastando persiao. Es como... Mierda. Yo estoy gastando demasiado. Pero nada. Desde la última vez que hablamos, como... O sea, tu vida ha cambiado bastante. Porque, o sea, subiste lo de... El capítulo 3 de la mode. Que ya fuera de cámara tú sabías algo de lo que estaba pasando, pero yo no quise decirlo en el programa para que saliera en el capítulo. Exacto. Pero esto es lo que me tardé, ¿viste? Yo me recuerdo que... Teniéndolo ya casi. Yo creo que aquella vez tú me recuerdo que me dijiste que lo ibas a sacar pronto y después pasaron meses. Y fue que lo viniste a sacar. Yo, en mi pelea personal, o sea, yo lo tenía. ¿Cómo que pelea personal? Yo no me sentía... A mí no me gusta sacar algo... Yo no iba a sacar algo que va a estar ahí para toda la vida y yo sintiéndome mal. Cada vez que lo veía, o sea... Con la calidad. No, personal. Con lo que yo estoy diciendo. O sea, a mí me chocó un montón, claro, en perder una marca. O sea, como que... Cuando ya estaba hecha, ¿sabes? Como que... O sea, me chocó un montón y yo decía... Yo lo veía y lo veía y todavía me dolía. Y yo decía, yo no voy a poner algo en YouTube que cada vez que... Que yo lo puedo ver, ¿entiendes? Porque el video estaba en casa del panamío y yo no tenía que verlo todos los días. Pero yo con dolor y ahí poniéndolo en YouTube. ¿Entiendes? Como que dije, yo lo tengo que subir cuando yo me sienta bien. Ok. O sea, para yo lo... Está ahí arriba y a mí no me molesta verlo. ¿Y cómo fue ese proceso de sanación y llegar ahí? O sea, ahí de... Mucho, bien jodón. En verdad, súper jodón. Súper jodón. Y todavía... No es que me duele, pero a veces lo que molesta es cuando tienes que empezar de cero, que no me molesta empezar de cero. Eso está cabrón. Pero de momento pensar, diablo, ya... Esto ya yo lo... Ya estuviera corriendo. Ya yo estuviera quizás por la sexta colección, cabrón. Sí. O sea, como iba el ritmo de la marca. Que ya yo tenía... O sea, el ritmo iba rápido para mí. Todavía no habíamos salido full. O sea, había un drop, pero ya se estaban haciendo... Ya se estaban haciendo otros. ¿Tú sabes? Ese es el problema con eso que a mí me pasa con cojones y lo hablo mucho. Es como que siempre... Uno, nosotros... A los seres humanos por alguna razón nos encanta vivir como del que hubiese sido. Ah, papi. Porque la vida en realidad se trata de una serie de cuchillos. ¿Me entiendes? O te vas por la opción A o te vas por la opción B. Y independientemente de qué opción tomamos, siempre por alguna razón pensamos que la otra hubiese sido una mucho más cabrona. Ah, yo si hubiese sido por la opción B, papi, ahora mismo sería millonario. Y siempre operamos bajo la premisa de que este hipotético hubiese sido uno exitoso. Pero juzgando por cómo es la vida, cabrón, siempre es mucho más complicado. ¿Me entiendes? Claro, ya sea el otro era peor. Exacto. En mi caso... dándole cabeza y llorando, pues lloré con cojones. ¿Sí? Sí. ¿Tú lloras con frecuencia? Yo lloro, cabrón. Yo soy llorón. Acho, qué rico, ¿verdad? Yo soy bien llorón, cabrón, pero bien llorón, cabrón. ¿Sí? Sí. Cabrón, llorón. Si tú lo buscas en el diccionario, estoy yo así. Y fue eventualmente... Antes yo no lloraba. Antes yo me... Yo creo que todo lo que me aguanté, ahora lo tengo. Antes yo era, no, no puedo llorar. Acho, pues yo nunca lloro, pero no es por ningún... No es que yo me creo muy macho para llorar, al contrario. Si fuese por mí, yo lloraría literalmente todos los días. Porque, cabrón, llorar es como... Es como un elixir mágico, cabrón. Se van las lágrimas y cuando tú estás tan concentrado en la hiperventilación de llorar... Que se te olvida de por qué estás preocupado ni triste, cabrón. He llorado. Y obviamente me sigo sintiendo mal a veces, pero en la llorada sientes como que el... La tranquilidad, cabrón. Es como que, ok, tenía que llorar. Y viendo eso, dije, mira, en verdad, si me dan ganas de llorar, lloro, cabrón. Y soy bien llorón. O sea, soy bien llorón con situaciones así. Cabrón, soy un llorón, cabrón. Sí. Digo, y aparte, yo creo que es, de alguna manera, como creador de contenido y como persona que estás documentando en este caso, pues una parte bien traumatizante, integral de lo que ha sido tu vida hasta este momento. Yo creo que está gufiado como que la pieza que creaste te hace sentir eso porque se sobreentiende que va a hacer sentir algo similar a las personas que lo están viendo. Malo es cuando uno no siente un carajo con algo que uno creo. Y yo edité cosas. Sí. Edité muchas cosas que dije, mira, no, para evitar problemas también. Y ese, porque fue un proyecto ambicioso cuando originalmente concebiste ese proyecto. ¿Qué fue cuando, me imagino? O sea, porque tú llevas trabajando esto más de un año. Sí, yo en verdad, tú hiciste la moda, el capítulo como tal. Sí, el capítulo 3. Sí, yo lo quería, ¿cómo te digo? La moda empezó sin nombre. Yo hablando de Bad Bunny, mierda, que yo me iba para Colombia, me iba, al otro día yo me iba para Colombia a empezar, era con John Zeta, lo que sale de John Zeta en el programa, y bajo eso de John Zeta iba también a bregarlo de la ropa. Y gente me dice, mira, habla de moda, nadie está hablando de eso, ¿entiendes? Como que yo, pues dale. Y empiezo a hablar de moda. Hice dos capítulos y después lo que empecé fueron a hacer blog en Colombia. Después me vuelvo con la marca y no tenía tiempo porque en verdad yo hacía todo, o sea, yo hacía el blog para la marca, esto, lo otro, los diseños, ir a buscar la ropa, las telas, en verdad yo me envolví bien cabrón y qué bueno que tuve ese proceso. Y como que abandono YouTube. Cuando regreso, yo digo un día en una barra, hablando con unos panas que siempre hemos estado hablando y que este pana es el que edita ahora la moda, el que me graba y lo edita. Que cabrón, o sea, a nivel de calidad. Mira hasta lo que era, cabrón, este tipo no sabía hacer nada de eso. Cero. ¿Nada? Nada. Pues yo te iba a mencionar que una de las cosas que más me ha impresionado de tu contenido es que dentro de lo que viene siendo el formato de YouTube, la plataforma de YouTube y el formato, porque el capítulo 4 tiene un formato un poquito más de blog con Bright Tiago. Exacto. Cabrón, o sea, en realidad la calidad de concepto y de edición y eso está llevando lo que viene siendo un formato conocido como lo es el blog, que tradicionalmente es bien DIY, las personas tomitas pendejas, ediciones pendejas, bien simple y estás elevando eso y llevándolo a un formato más como de documental y más de cine. Cabrón, esta persona, yo sí siempre he estado metido con lo que es el cine, yo grabo una serie, la serie de No Me Compare, aquí en PR, no sé si sabes cuál es, que es Antonio Morales, el que hizo por Amor del Cacerío, él creó una serie que se llama No Me Compare, salió por El Nuevo Día, creo que ahora mismo está en algo de latino, qué sé yo, que es como en YouTube, un canal que pone películas y eso. Yo fui voluntario en esa serie y me dijeron, si quieres aprender cosas, pues ven para acá y viene un grupo de mexicanos a grabar la serie. Es la primera vez que yo cojo una red en mis manos y cabrón, lo que yo tenía que hacer era mover el tribo de esto, ayúdala, mira esto, lo otro. ¿Qué pasa? Está la cámara B y los mexicanos me dicen, mira, pues úsala y te vamos enseñando sobre esa serie y yo soy la cámara B. Está la cámara A y está la cámara B e incluso a veces usa la cámara A y ahí empiezo a coger con un conocimiento que es el aire, que si no picas la cabeza, que si tú estás hablando que el otro tiene que estar acá, que si la otra escena y cogí un poquito de conocimiento en eso. Antes de eso, tengo un primo que le metíamos al cine y que hemos hecho cortometrajes y pues ya yo tenía un poquito de conocimiento de esto. Un ejemplo, en la moda yo grabo también, o sea, los Zoom son míos. Todo lo que tú veas en Zoom es mi cámara, lo demás, pues Javi. Ok. Y cuando yo estoy en una barra bebiendo y qué sé yo, y tengo los blogs bien abajo y todo el mundo, gracias a Dios, tengo panas y mucha gente y gente que los fans, cabrón, me escriben como que, cabrón, tienes que meterle. Esto a mí me pasa, cuando yo, cabrón, esto es bien loco, yo digo que Dios, entiende, cuando yo estoy en momentos a veces oscuros así que no quiero hacer nada, salen mis panas, que Javi era pana mío, pero yo conozco a Javi por un pana que es como mi hermano. Yo ahora con Javi soy él y su primo, cabrón, él y su primo me ayudaron tanto en este proceso, cabrón, sin esperarme a cambio, cabrón, que yo estoy como que agradecido por la vida desde que puse estas dos personas además de otras en mi vida. Y los fans, cabrón, que te escriben, cabrón, hay fans que me escriben, mira, te pasa eso mucho porque yo sufro de eso, mano, a mí una de las cosas que más me... Ahora mismo yo estoy, cabrón, yo estoy ahora mismo que no quiero saber ni de Instagram. Sí, es algo, mano, en cuanto a que mi lucha conmigo mismo siempre ha sido, se me hace tan y tan difícil por alguna razón ser consistente con lo creativo, como que subo 10 podcasts y me voy un mes, subo 5 podcasts y me voy 2 semanas, subo 2 kids cómicos a Instagram y me desaparezco un mes. Es como, por alguna razón es como esas, y es algo emocional en el sentido de que esas altas de cuando uno está, porque es todo momentum, cuando uno crea un video, esa energía alimenta al próximo y alimenta al próximo, pero está un día sin hacer nada o dos días sin hacer nada, te vas un fin de semana a otro lado, pierdes esa energía, pierdes ese momentum y caigo como en esta oscuridad, cabrón, que no sé de cómo carajo levantarme de ella. Sí, y yo soy bien ansioso, yo siempre tenía ansiedad, o sea, yo tuve, un tiempo tuve unos problemas y mierda y he sido bien ansioso, los he sabido manejar, pienso que súper bien. Pero de qué manera se te manifiesta la ansiedad? Cabrón, a mí me da, es como un cabrón, a mí, yo odio esta que me da, porque a mí me da a veces con, cabrón, no me siento bien, cabrón, como que es como que estoy en internet y me da como un cosquilleo, cabrón, como por los pies, que lo que yo quiero es arrancar a correr, y estoy como que incómodo en todo momento y no me estoy sintiendo mal contigo, un ejemplo, ni con quien tengo al lado, estoy incómodo conmigo mismo, cabrón, es como que, espérate, ¿qué hago para esto? Pues aprendí a respirar, aprendí a hablarme a mí mismo, a cabrón, esto es de esto, porque me daban ataques de pánico y mierda, y... Es casi como si uno fuese prisionero de su propio cuerpo, ¿verdad? Como si uno quisiera arrancar... Sí, cabrón, es una loquera, cabrón, que no sé ni cómo explicar, yo creo que no sé si a cada personalidad diferente, pero a mí personalmente sé que me está dando bien mala por el cosquilleo de la... Es como un cosquilleo... Lo digo así, pero no sé si es que... No, no, pero entiendo lo que te digas. Es como un cosquilleo en las piernas, cabrón, que estoy... O sea, como que quiero hacer... Cabrón, me las quiero sacar, o sea, es como que... Pero eso es lo que te digo, que uno se siente como prisionero de su propio cuerpo que uno quiere sacar. Es como que... Y cabrón, era bien malo, o sea, es bien malo porque me pasa y qué sé yo. Y últimamente me he puesto a ver videos y cosas y hay psicólogos y me la que dice, como que miren, si estás viendo una película que te lleva ansiedad, quítala. O sea, quítala. O sea, si tú estabas bien y de momento empezaste a ver esa película y te lleva una ansiedad, pues quítala, dala otra cosa, concéntrate en el presente, bla, bla, bla. Pero Instagram últimamente me está dando eso y... Y es la gente... A mí me gusta contestarle a la gente, pero hay gente que también cuando tú les contestas como que de momento ya se creen como dueños de uno, no sé qué puñeta. Y me encojona mucho él como que, ah, ahora mismo yo puse algo de Balvin. Cabrón, yo soy fan de Balvin. Cabrón, yo la admiro a full. Y está cabrón yo hablarle en un postca de él y que él se refiera en un comentario de lo que yo estoy hablando, cabrón, pues yo comparto eso. Yo sé que está la situación de Colombia, cabrón. Yo tengo amistades en Colombia y hablo con mi pana, ¿entiendes? Y sé lo que está pasando. Si tú no estás de acuerdo con Balvin porque él no habló como tú quieres que hable, o qué sé yo, yo entiendo eso y te lo aplaudo, pero ahora mismo yo compartí eso, cabrón. Y dije, ¿para qué carajo yo compartí eso? Está todo el mundo en el story. Ah, él no nos representa, que es esto que es lo otro, si quieres llévatelo a tu papé R. Y es como que son mierda, yo no le hago ya ni caso, pero como quiera se ven, ¿entiendes? Y aparte, que sé que no me importa, pero me encojona como quiera que alguien que no me conoce o algo me quiera imponer que yo tengo que odiarlo. Cabrón, tú lo odias, cool, te lo aplaudo, pero no me lo impongas, yo te lo respeto y respétame que yo quise compartir eso porque estoy emocionado porque es un artista que yo admiro. ¿Vio lo que yo dije? Olvídate que tú lo admiras, uno de los artistas más grandes del mundo. Y ya, carajo. Y aparte, que es que hoy día, yo creo que una de las cosas que está plagiando el internet bien brutal es ese sentido de que las personas que lo usan y te siguen siempre están, insisten en imponer cosas. Y es imponer cosas por joder porque en muchas ocasiones están imponiendo cosas que no son ni tan importantes para ellos o ellas. Lo que pasa es que estas cosas se disectan hasta un punto en el internet que llega un punto que, ok, ocurre X cosa. Hablamos de X cosa, ya no tenemos un carajo más de que hablar acerca de X cosa. Así que, ¿qué otro atela le podemos sacar a X cosa? Pues entonces vamos a criticar a las personas que nos han comentado, vamos a criticar a las personas que comentaron algo con lo que estamos en desacuerdo y entonces se pierde el hilo. Está todo el mundo, se convierte como en este free for all en el cual están buscando enemigos porque ya la situación original no es suficiente. Ya no genera suficientes likes o suficientes clics, así que vamos a buscar enemigos dentro de la situación y se formó una pelea en el internet. Y es una locura y me encabrono a veces conmigo mismo porque igual, como te dije ahorita, igual hay un montón de mensajes cabrón súper alentadores y súper lindos, cabrón, de gente que uno dice, ya lo, cabrón, me siento querido por esta gente que no sé ni quién es cabrón y saco de su tiempo para enviarte palabras. Hay gente que me escribe cabrón de Chile, un ejemplo, mera, sé que no estás bien ahora mismo y tú te quedas, ¿cómo que este cabrón sabe que no estoy bien? ¿Entiendes? Y eso a mí me llena un montón, ¿entiendes? Y eso hay más que los otros malos. Claro. Es uno como humano ve el malo y es el que uno piensa. Pero estos días, no sé qué ha pasado con Instagram y incluso el que me sigue sabe que yo no estoy, hace tiempo, yo no estoy como que dando cara en el story y es por eso. Claro, estoy subiendo cosas porque tengo que subir, pero no estoy dando cara porque estoy tratando de picharle un poquito a lo que uno se acopla. Bueno, es que la gran ironía de las redes sociales es que uno, están diseñadas para ser todo menos sociales. Literalmente nos convierten en seres antisociales y cabrón dos. Y esto es algo que ya la gente debe estar aburrida de escuchar no solamente aquí sino en todas partes que es lo peor para la salud mental. Yo he estado recientemente tratando de buscar una manera de borrar todas las aplicaciones de las redes sociales de mi teléfono sin necesariamente dejar de usar, o sea, dejar de usarlas a nivel de subir contenido. Y estaba buscando distintas apps o plataformas que tú puedes usar para subir contenido sin tener que ver. Eso está duro. He estado buscando esas cosas. Y otra cosa para mí el del documental de Balvin que me pareció interesante es que cabrón, para mí lo más que resonó conmigo del documental aparte obviamente su batalla con la salud mental y eso que es bien seria pero es que Balvin es una persona que está pendiente a todo en las redes sociales y eso no puede ser bueno para su salud. Él estuvo más mirando Instagram en el documental que hablando de la cámara. Cada cinco segundos estaba chequeando y preocupándose por... Yo me fijaba a la gente que él le contestaba con ocho mil seguidores y él escribiéndole porque escribieron algo negativo de él. Eso es lo primero que él tiene que cortar porque se lo está comiendo por dentro. Está demasiado pendiente. Es jodón y es... Claro, es bien jodón. Es súper jodón. Por eso... Y te lo juro que yo no le doy tanta cabeza a veces. Un ejemplo, cuando yo saco las cosas para este capítulo de la moda si yo me caí un poco y lo que te estaba hablando ahorita de Javi que estábamos en una barra que él no sabía bregar con... Con nada. O sea, si él tenía... Él era diseñador gráfico y ese yo y ya estaba cogiendo conocimiento de cámara porque nosotros hicimos una página que se llamaba Recap y lo que hacíamos era Recap de los parties en DJ o a veces nos llevaban Nelson y J. Willer y hicimos un Recap de eso y ahí él empieza a editar pero yo vengo un día así bebiendo y digo Hacho, en verdad yo odio editar. Yo digo está cabrón hacer un vlog y después yo tener que ir para mi casa editarlo. O sea, como que me gustaría tener alguien que me grabe y editar. Hacho, si yo fuera millonero tuviera alguien para todo lo que yo haga. ahora mismo que hubiera alguien ahí grabándome cabrón por el carajo y cabrón llega hoy y por lo menos en dos o tres días edita esto y lo subimos a YouTube y ya y si tengo o sea, me gustaría tener los shows para poder pagarle y él me dice cabrón pues yo te ayudo pero fue como que ah pues dale eso por el cabrón pues queda ahí pero de momento el pana cabrón por Whatsapp ¿no era cuándo vamos a darle? Entendí yo como que duro hicimos el primer capítulo de la moda que fue en mi casa cabrón era en mi casa allí en canales yo explicando por qué me gusta la moda bueno ¿cuándo vamos para el otro? ahí fue fuimos para el estudio Nelson e hicimos el de la retro 1 y el capítulo 3 de la moda cayó la pandemia y toda la vuelta y bla 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 y yo dije mira en verdad ya lo de la marca me tenía bien abacorado la gente preguntándome por la marca y yo dije mira yo tengo que hablar en verdad yo no quería hablarlo nunca pero tengo que hablar vamos a grabarlo si sacártelo del pecho y si lo quiero subir lo subo si no no pero vamos a hacerlo pero qué pasa de momento incluso eso se ve que en el cuando empieza una de las promos era yo diciéndole a él cabrón prendemos la cámara y si grabo cool y si no pues no cuando empezamos a grabar que aquí también es que se complican las cosas yo digo macho cabrón yo soy bien también cabrón es una loquera porque a veces me dan tantas ideas que no sé ni cómo sacarlas cabrón esa es la parálisis de todo y entonces yo le digo cabrón es que me gustaría que cuando yo hable esto se vea esto y él pues dale cabrón y ese cabrón se pone a buscar tutoriales que duro para ayudarme a mí con mi por mi bichería de que yo quería que un ejemplo que la cámara hiciera esto y no sabíamos hacerlo ninguno de los dos y él busca a tutoriales y de momento me llamaba cabrón mira esto y me envió enviado por whatsapp y hizo lo que pensábamos que no sabíamos hacer cabrón y yo dije ya diablete cabrón y de momento salió la moda cabrón de momento salió un documental o sea por eso de momento se vuelve mi idea cabrón a mí me encantan los documentales y siempre he querido hacerlo incluso yo tengo dos capítulos del de canales o sea yo estoy haciendo un documental de mi caserío de verdad y ya van como tres años que yo hable de esto pero hay dos capítulos tengo el capítulo de Don Remix que es un grafitero el grafite que está ahí abajo si eso es un pana que es una bestia y el segundo es Benny Benny y el tercero se supone que sea musicólogo porque el documental es gente que vive en el caserío y picharon irse ser títeres y estar en las drogas y son exitosos ahora mismo ah tú me contaste la última vez se llama desde el caserío pero no lo tengo esos dos capítulos tengo que editarlos esos dos capítulos lo que tengo que hacer es editarlos esos dos digo pero eso puedes montar los ocho o diez episodios y los sueltas como si fuese en Netflix de momento es lo que pensé de momento dije pues ese es como que el concepto que quiero llevar pero como que dije pues eso está ahí también pero que ya desde ahí yo estoy empezando a crear eso de documental y lo de la moda pues le dije a él pues vamos a hacerlo de esta forma y me puse claro después ya vino un día y me senté cabrón así de la nada y me puse a ver los blogs yo dije yo tengo blogs de Colombia déjame ver de lo que yo hablé que puedo usar y yo me senté blog por blog a verlos de nuevo y como ya yo hablé dije ah pues puedo usar esto de este minuto a este minuto cabrón yo se los he enviado a Javi cabrón pon esto en tal sitio pon esto en tal sitio cabrón y de momento le empezó a meter los efectos de foto y de momento teníamos ya a mitad de documental yo dije cabrón esto va más grande de los por eso esa fue mi pregunta original que acabó siendo un proyecto súper ambicioso de una hora y de momento pues te da hambre de eso cabrón y ya yo de momento veía una yo veía caminando y yo no cabrón tenemos que ir ahora para la cancha y hacer un pietaje de la cancha y vamos y él me grababa vamos por el parque pelota e hicimos lo del parque pelota mira yo tengo las camisas hicimos lo de las camisas de momento y él también ya lo vimos un par de veces y era como que porque como le metimos un ejemplo del minuto total ya le metimos tanto efecto que en el minuto bien lejos se veía bien porquería pues no mira hay que ir ahora y grabar esto y es jodón cabrón porque yo estoy en el estudio él trabaja en Walgreens cabrón era un pego mira puedo hoy a las 6 él tiene su novia entiende como que cabrón era un es por amor al arte era bien jodón cabrón bien jodón bien jodón por eso me tardo después lo tenemos y estoy yo con mi no sé si sacarla entiende esto y lo otro cabrón por eso fue que se tardó pero yo estoy bien contento con el proyecto cabrón y ese o sea ese formato es uno que te va a distinguir de cualquier otro creador de contenido yo le dije a él cabrón nos jodimos desde el principio porque si miras el capítulo 1 desde el capítulo 1 ya tiene esa vuelta en el 3 fue que nos fuimos con los efectos y mierda pero yo le dije cabrón tenemos que seguir con esta vuelta me siento que estoy haciendo algo que nadie está haciendo también estoy hablando de moda hay gente que habla de moda pero nadie lo está haciendo así a mí me gusta pues yo sé de moda pero tampoco soy el más que ese hay mucha gente que sabe más que yo yo lo tengo bien claro pero lo que yo sé a mi fanbase le ayuda ¿entiendes? a aprender a entender y le gusta porque yo lo hablo no bien fino ni tan le cachan pero eres un fanático igual que la gente que te sigue simplemente tú tienes la plataforma lo cachan y pues le gusta verlo y entienden ciertas cosas y hay ciertos detalles que si yo sé que otros no y pues puedo implementar esas cositas y está gufiado cabrón está súper cool a mi mente me gusta entonces el formato original se supone que sea fue que lo cambié por lo de Braithiago el original es si te das cuenta el primer capítulo es como flow documental el segundo es yo hablando solo el tercero es flow documental se supone que el cuarto fuera yo hablando solo o sea un ejemplo del fast fashion pues yo hablando en un estudio un ejemplo mira cabrón préstame esto y yo sentarme aquí hablando y entonces el otro flow documental era como uno y uno ok pero lo de Braithiago cayó de la nada cabrón fue como que mira tienes que venir y yo pum pues vamos para allá pero que dije maybe el que venga ahora pues sea yo solo hablando y tengo Octavio quiero entrevistar a Octavio a Kenia a Kenia que te había escrito porque me interesaría me interesaría grabar a Kenia abajo en la tienda de tu mamá de viceversa en verdad Kenia yo no sé cuánta información podemos darle esto pero Kenia si no me equivoco estamos trabajando una colección con ella o sea la tienda de mi mamá está trabajando una colección con ella de la utilizando la ropa porque ahí después de cierto periodo de meses pues esa ropa cae en donación la que pues ya no se ha movido no se va a mover y pues vamos en vez de donarla vamos a utilizarla a ella para darle nueva vida que ella haga una colección utilizando esas piezas super cabrón pues yo a Kenia alguien que le quiero hacer el flow documental ¿entiendes? y a Octavio también Octavio tiene una creatividad cabrón full y muchas opiniones cabrón Octavio cabrón tiene muchas opiniones tú lo tuviste reciente ¿verdad? él estuvo con H ok pues entonces con Humberto se hizo una amistad bien rara porque era como que por Facebook habían con buena vibra y cosas así habían competencias de que ah si hace la mejor carita feliz con ketchup que se yo que carajo se gana esta camisa y yo la hacía y ganaba cabrón y voy de momento voy y me gano otra yo fui como tres veces ganándome cosas cabrón yo ni iba a ir a la tienda ni a comprar cabrón era como que mira la camisa voy un día se siente medio pendejo pero él siempre me trató cabrón o sea yo iba quieres beber quieres esto porque el concepto de la tienda de él siempre ha sido así y antes se llamaba la bestia de Beast no sé si la llegaste a hablar era el Rex eso antes era una boutique de él ok yo fui al Rex pero no fui a la tienda todo esto lo voy a decir voy a hacer el capítulo informando de eso y que él hable de eso que es como el documental flow eso y pues desde ahí lo conozco cabrón y como que todavía ver que existe cabrón y que tiene su negocio y que está la marca y que siento que la marca yo la sigo desde que nadie mucha gente no sabía quién era la marca y ver que ahora la marca se está moviendo es como que es súper cabrón o sea me gusta ver a mí lo que me encanta del concepto este que tú tienes que yo creo que se está perdiendo un poco ahora porque de la manera que se está moviendo youtube en gran medida gracias a Chente y gracias a Molusco y estas figuras que han cogido sus plataformas y han convertido en negocios cabrones de lo que están haciendo en el internet es que pues está todo el mundo se siente por lo menos que está todo el mundo persiguiendo a la misma gente a los mismos famosos todo el mundo quiere a Bad Bunny todo el mundo quiere a Nuel es como porque esas son las gente que en teoría te traen views y hay bien poca gente que ya está casi como mirando así adentro y tratando de crear conceptos originales en base a los intereses que uno tiene personalmente porque estás de nuevo estás todo el mundo persiguiendo la misma mierda y a las mismas 5 personas o a las mismas 10 personas que de muchas maneras el contenido acaba siendo esclavo de tu invitado o de tu invitada y lo que me gusta de eso es que estas son personas uno está reseñando a puertorriqueños con unas historias cabronas y pues son personas que no mucha gente se ha tomado la tarea de documentar su historia ¿me entiendes? que eso para mí es genial con Octavio he hablado con Kenny he hablado que he hablado y son gente que tienen opiniones bien cabronas también dentro de esto tienen que enseñar tienen mucho que decir también y ellos tienen sus plataformas Kenny tiene una plataforma gigante cabron no pero aparte que lo más que a mí me gusta es que de la manera que tú lo estás ejecutando para mí la estrella del show es la ejecución del concepto hasta en ese mismo video de Bray Tiago que son cositas simples quizás yo como creo contenido me doy un poquito más cuenta del consumidor normal pero hasta toda esa introducción que tú hiciste en el video de la manera que la grabaste y la editaste o sea se nota que tú tomaste el tiempo de conceptualizar y pensar en esas tomas y los soniditos del teléfono y me entiendes y los textos en la pantalla o sea todo eso esos son detallitos pero que cogen el proyecto y lo elevan sí cabrón es bien jodón e incluso con lo de Bray Tiago a mí me llaman o sea gente me llama pasó así como los textos y y yo digo diablo super cabrón pero yo no tenía claro que yo iba a hacer tampoco pero cabrón el equipo de Bray Tiago a mí me trató tan hijo de puta cabrón o sea cabrón desde el día uno desde que me reuní antes con el road manager a decir mi concepto porque me llamaron me gusta eso me gusta que se involucran y quieren saber que uno va a hacer antes cabrón super mega hijo de puta sí porque uno se siente porque ese tipo de situación puede ir de una o dos maneras o alguien ha llegado a Bray Tiago te invita pero Bray Tiago no tiene puta idea que tú vienes ni mucha idea de quién puñeta tú eres y tú llegas y es como que me ha pasado a mí es como nadie te está dando mucha atención y tú estás como te sientes medio pendejo honestamente porque uno se siente que no está invitado como el jodoncito con la cámara y entonces esta es esa circunstancia que ya uno mismo empoderan a uno como que mira bienvenido esto es lo que vamos a hacer cabrón fue bien recep cabrón fue lindo cabrón en verdad yo he estado en un montón de proyectos y a veces jodón porque a veces te joden ni el artista es el que está al lado cabrón en verdad fue super yo la pasé cabrón Bray Tiago súper humilde todo el equipo trabaja súper humilde la estilista del cabrón que también la voy a entrevistar la estilista del cabrón es estilista de él de Rafi Pina de Nati Natacha de del artista que tiene Rafi Pina ahora o sea ella fue la que consiguió full lo de Buhumán o sea como que es alguien que tiene historia y quiero hacer un concepto con ella también bien gufiado o sea como que la quiero entrevistar y después quiero un capítulo con ella como que bien tripioso que no voy a dar detalles para que no se me vaya pero igual Caron tú sabes que si me quieres después invitarte de nuevo hablamos de todo lo que yo haga y y estoy como que con todas esas cosas en la mente también que es lo que te dije a veces tengo tantas cosas en la mente que no sé ni por cuál ejecutar el primero de momento digo ya lo llevamos a Octavio primero llamamos a Humberto primero llamamos a Marta primero llamamos a Kenia primero llamamos a este primero y lo difícil es que eso paraliza a uno y a veces uno acaba haciendo nada uno tiene 15 ideas y no hace ninguna por lo menos yo creo el más claro que tengo ahora mismo es Humberto porque sé que Humberto está por New York pero va llega a finales de mayo y creo que ah mira pues lo tengo ahí lo que pasa es que a mí me gusta también preguntarle a ellos como yo voy a hablar no soy yo ahí el artista como quien sabe yo voy a hablar de ustedes me gustaría saber que tú quieres yo tengo mis preguntas pero me gustaría saber que tú también quieres realzar de tu marca o lo que sea para entonces yo meter eso en mis preguntas y saber cómo preguntarte y como te digo el proceso de lo de grabar con personas cuando yo me grabo y me siento solo estoy yo solo y ya pero cuando con lo de Raytego era diferente por eso es que está medio block también porque era un shooting pero un shooting ya es lo mismo todo el día aunque tú estés 10 horas lo que tú vas a ver es ropa meneándose me dieron la oportunidad de entrevistarlo y yo dije pues palo dije que puedo hacer para que coja esto porque a mí también me gusta dejar el ser tripioso por eso es que hay parte yo como modelando y es como que el pana cabrón entonces a mí siempre me gusta involucrar el de la cámara también como que hable y toda la vuelta y ahí pues meto ese concepto y cabrón es jodón por lo que dije es que ahora mismo si Humberto me dice para mayo yo tengo que decir ok yo quiero empezar yo tengo que empezar este capítulo diciendo que yo era lo que te dije ahorita ah mira esta es la tienda preguntarle a Humberto si tiene fotos de la tienda para meterla entiende que cuando uno trabaja así es bien jodón cabrón y a mí una de las cosas que también apareció mucho de lo que tú estás haciendo es que o sea me causó mucha intriga y yo me imagino que a muchas personas también porque la recepción de los últimos dos capítulos que ha hecho que son casi como el renacimiento de la mode porque los primeros dos fueron hace año y pico y ahora esta es casi como pues la mode 2.0 es de la manera que tú tratas también o sea la presentación del proyecto la promoción del proyecto todo se siente como súper profesional que a veces a uno me entiende cuando uno está subiendo cositas a YouTube por lo menos me pasa a mí como que uno se siente uno es como que diablo le gustará a la gente no le gustará a la gente uno está como hasta cierto punto medio avergonzado de lo que uno creó o inseguro mejor dicho y pues a raíz de esa inseguridad pues a veces uno no se atreve ni a ¿me entiende? tú lo promocionaste como si fuese un documental de Netflix con la carátula con las cosas que grabaste para la introducción que si la lluvia de embuste toda esta pendejada ¿me entiende? que eso eso requiere mucha seguridad en lo que tú estás haciendo y yo creo que la gente que recibe eso lo percibe y le causa más intriga y lo va a querer más sí, mano yo toda mi vida cabrón siempre he dicho como que mira para hacer una mierda mejor no con nada siempre como que he tenido eso presente pero es bien jodón y le tengo que dar gracias a Javi al primo de Javi a mis panas cabrón a la gente porque hay veces que uno se quiere quitar y como que y no a malas como que ya lo tienes que quitar todo esto y como que un boy diciéndote para peor hay que meterle hicimos el capítulo 3 el 4 no podemos bajarle ¿me entiende? y algo que a mí siempre me han dicho y lo digo como consejo porque es un error mío también hay veces que uno espera ese voice para creerte que en realidad tú tienes el talento ¿entiendes? no sé qué carajo porque el ser humano sabe a veces que uno tiene el talento pero uno no se lo cree y uno como que yo no sé si yo soy tan bueno y le tengo que dar gracias a amistades nuevas que han llegado una amiga reciente que llegó que siendo reciente se dio cuenta también del talento y te pompean y como que te dan el regaño como que no cabrón tienes que meterle mira tienes que hacer las camisas yo estoy bien agradecido con esta persona que es nueva como que llegó a mi vida nueva y de momento te está diciendo mira te vi un poquito en baja métele ¿entiendes? y esas son cosas que maybe la persona piensa que hasta te molestó y a mí eso es como que yo necesitaba escuchar eso pero es un error también de uno como ser humano tener que esperar a que te digan eso o sea y no es que sea un error pero también yo tengo un pana que me dijo en un voice no empieces a creerte las cosas porque te lo dije yo ¿entiendes? tienes que creer que tú le metes también ¿entiendes? cabrón y es como un consejo para la gente como que cabrón que te aconsejen cabrón y esas personas son las más que yo valoro cuando me hablan así claro cuando me dicen cabrón te comiste la mierda tenías que tirar las camisas este día no ahora ahora tíralas que bueno dale gracias a Dios que tienes un fanboy que te las vas a comprar como quieras pero si las tirabas este día era cuando tenías que hacer boom regaño por completo y ese pana esa amiga me dijo eso Javi por otro lado diciéndome cabrón hay que meterle la moda y el otro pana que me envió un voice diciéndome me envió un video de algo y me dio el voice diciéndome cabrón tienes que empezar a creerte las cosas sin que te lo digan 100% yo creo que también no tienes que creer que tú eres bueno tienes que creerte tú mismo que eres bueno y no empezar a creer cuando te dicen que eres bueno ¿entiendes? no sé si me expliqué por completo y yo creo que o sea de la mano de eso va algo que yo estoy tratando de trabajar bien brutal que es que lo hablamos ahorita un poco pero es el no irte muy alto cuando las cosas están buenas ni irte muy en baja cuando las cosas no necesariamente están saliendo tan bien es lograr como es lograr uno es lograr consistencia en cuanto a tu retórica contigo mismo en cuanto a tu rutina de trabajo en cuanto a las cosas que estás haciendo porque esa es la única manera de aquietar esa voz interna que nos está diciendo constantemente o eres el mejor o eres el peor pero nunca nunca está en el medio y es como yo estoy tratando de implementar ciertos hábitos para poder ser consistente y algo yo tengo que ser consistente y algo que hay que entender cabrón que es como que uno se prueba cuando está en lo malo si eso ahí es que es cabrón cuando usted es en lo malo tienes que ver lo más malo que tú has estado para entonces saber es como el stock este la bolsa de valores cuando tú vas a comprar una de estas tú no puedes mirar tú tienes que mirar lo más bajo que has estado exacto ah mira el año pasado estuvo en 5 pesos eso es lo que hay que mirar lo más bajo que está no cuando estás y es igual con uno o sea cuando en lo más malo es que uno se prueba porque va a seguir saliendo y viene mejor ¿entiendes? pero es es bien es un reguero porque yo tengo consciente a veces que tengo que ah cabrón tienes que creértelo pero como tú dices hay veces que te despiertas cabrón pero yo también aprendí yo también he aprendido y aún habiéndolo aprendido se me hace difícil implementarlo que uno tiene mucho más control sobre las emociones de uno de lo que uno quisiera pensar más allá de obviamente cosas extremas que si depresiones o ansiedades que pues ya quizás son un poco más químicas o relacionadas a otros factores pero ese ese sentir de uno levantarse y muchas veces uno se levanta y hoy no la tengo entre comillas y al decir yo no la tengo por la mañana ya te diste permiso para no tenerla todo el día porque hoy no la tengo son las 9 de la mañana y quien puñeta te dijo que no la vas a tener a las 11 pero ya lo decidiste no la tengo así que no la voy a tener ni a las 7 de la noche ni a las 11 de la mañana ni nunca porque lo decidí y es cuestión de en ese momento decir mira esto es la voz interna mía tratando de cogerme pendejo porque lo más fácil del mundo es quedarme en la camita y poner una mierda un alguito en Netflix mañana macho mañana le metemos durísimo pero y porque no hoy ¿me entiende? y es cuestión de tomar esa decisión de que sabes que hoy la tengo y que no está mal sentirse así tampoco pero es no es el el quedarse en esa mierda revolcándose yo te voy a decir más yo te voy a decir más esta mañana yo me levanté yo dije no la tengo y yo me dije a mí mismo 500 excusas para textearte para no sé me siento mal me quiero quedar aquí no sé qué me pasa no tengo energía me quiero coger una siesta yo dije cabrón no si le vas a pasar bellaco yo me puse en la mentalidad del yo después de este podcast que yo después de este podcast y de haber conversado contigo y de compartir contigo antes de empezar ¿me entiende? nos llevamos bien esta onda está chévere estamos siendo productivos yo sé que yo ahorita voy a estar súper pompeado y alegre y agradecido de haber hecho esto y yo me puse en esa mentalidad porque lo más fácil de nuevo es hacerle el excusito y no hacer un carajo sí hermano y es bien jodón y cuando uno produce se siente cool o sea después de uno produce uno dice ya lo hice algo y hay que meterle cabrón pero es normal somos humanos es jodón es un trabajo que siempre he hablado esto con Chente es como Chente dice uno puede hacer podcast ¿entiende? es seguir subiéndolos ¿entiende? porque es jodón y a ellos se lo doy a él y se lo doy a Molusco cabrón en el sentido de que cabrón estos cabrones son el perfecto ejemplo en cuanto a que ellos en el último año por decir lo han empezado a tratar precisamente como un trabajo cuando quizás en ocasiones se siente es curioso porque recibes dinero a cambio de lo que estás haciendo pero a la misma vez no necesariamente se siente como un trabajo y es algo que lo va a pagar a mí me pasa eso mi mamá a veces piensa ¿qué carajo tú estás haciendo? ¿entiende? como que es raro estar hablando mierda y cobrar por hablar mierda ¿entiende? como que uno mismo no lo siente como un trabajo a veces yo digo ya no me debo buscar un trabajo ¿entiende? o qué sé yo pero al momento digo mira hasta el momento estoy bien he podido pagar mis billes pues ¿pa' qué carajo me voy a ir? obviamente yo quiero progresar y quiero subir pero a veces la gente tiene un error que piensa que progresar nada más es dinero o sea como que y no yo pienso que progresar es más lo de la mentalidad maybe va a llegar el día que le vamos a meter bien cabrón todos los días y no vamos a estar poniendo excusas para poder hacer algo pues progresar yo creo que el dinero es resultado del progreso no significado o símbolo oye y de qué manera a ti personalmente a nivel de la operación cómo ha cambiado en el último año ahora de que están cuántos contenidos que ustedes suben al día o tú por lo menos de cuántos contenidos tú participas al día dentro de es depende pero cuando empezamos a cambiar la fórmula que fue literal después de Bad Bunny ok después de la entrevista de Bad Bunny fue sin querer la última la última que fue sin querer no fue porque fue Bad Bunny hay que meterle es que todos teníamos COVID ahí en esa entrevista todos teníamos COVID sin saberlo sí ya lo sabíamos por eso es que se da también porque como que Bad Bunny tenía COVID también todo el mundo tenía COVID el camarógrafo yo y del chente todos teníamos COVID no jodas cabrón ese era mi primer día saliendo de mi casa después de como de los 14 días y cómo fue esa comunicación o sea como ah mira todos tenemos COVID así que vamos a hacerla ahora sí creo que fue algo así wow obviamente sacó el disco pero como que la entrevista puede ser física porque todo el mundo teníamos un ejemplo a lo mejor si Bad Bunny te decía a ti con COVID vengo para acá a lo mejor tú dices ya lo tengo Bad Bunny pues más riesgo por el carajo entiendo no sé o cualquier otro o alguien o podías decir mira no prefiero no entrevistarte ahora pero en otro momento o qué sé yo pero es como que yo me imagino que fue mira quieres hacer la entrevista sí ah mira Bad Bunny salió positivo ah nosotros también imagino que fue algo así a mí Bad Bunny me puede ser yo no sé yo no sé en qué enfermedad pasa en la entrevista él lo dice se la pegó en México y a mí también pues yo no sé qué enfermedad me tuviese Bad Bunny me tuviese que decir que tiene contagiosa para yo no hacer esa entrevista yo creo que si hasta la peor enfermedad del mundo fuese contagiosa y me dice que la tiene yo posiblemente vengo y sin mascarilla ni tres carajos pues de ahí el estudio estuvo cerrado todo ese tiempo o sea no estábamos haciendo contenido estábamos y y y a él se le ocurre la idea de que mira esto estuvo cool ¿qué estuvo cool? porque Bad Bunny pidió que estuviéramos Jider también o sea como que él quería la entrevista los tres sí porque parece que él ve el programa sí y no nos dijo allí fuera de cámara como que ah sí yo los veo así que sé yo y como que él pidió que estuviéramos los tres y casi siempre echen de entrevistas solos si te das cuenta más a cota aparte Bad Bunny era alguien para que echen de entrevistas a solos pero el formato gustó o sea como que yo personalmente yo prefiero no estar ¿por qué? porque en sorpresa yo puedo interrumpirlo a ellos y me sale de los cojones y no lo hago a veces porque somos los tres pero como que de momento a veces gente se va a preparar para una entrevista a lo mejor yo tengo una pregunta no sé si cuando yo diga esa pregunta gente tiene otra ya que como lo iba a correr o sea no es por nada malo es como que siento que me siento interrumpiendo y por eso yo ni hablo casi en las entrevistas cuando somos los tres de seguro después te vacilan sí siempre pero yo estoy a veces como que ah tengo esta pregunta y a veces tengo esa pregunta ¿cuánto gente la hace? sí o Hider la hizo o de momento tengo una pregunta que yo sé que va a estar cabrona pero están hablando de otra cosa que no tienen están hablando de cocina y yo lo voy a cambiar a hablar de mecánico ¿entiendes? en un momentillo ya lo dejo a ver cuando lo puedo meter y es bien jodón por lo menos para mí mentalmente estoy ahí ah que hago y pues prefiero a veces no estar por eso pero después de ahí como que Hider se lo ocurre y dije a ver no pues vamos a hacerlo venimos aquí temprano y grabamos pales y nos vamos y después de esa entrevista empezó a hablar así o sea parle contenido todos los días me la iba a hacer uno una manera como llegar a las 10 planear lo que íbamos a hablar y 12 a 1 y ya y salimos y fue evolucionando pero ese día el mismo día que empezamos dieron las 12 había un montón de temas hablamos un tema de momento otro tema otro tema grabamos 5 wow eran 5 y como que allá hay 5 aquí para correr so ayer yo grabé 4 ¿y cuánto lo planifican? o sea los temas y eso como de 10 a 11 de la mañana o 10 a 12 a veces ahora el gente me dijo mira si puedes traer unos temas tu y trae tu concepto o algo lo que tú quieras hablar pues me lo dice y lo metemos o yo lo mío y es lo mismo y así ya pero la idea la idea entonces están enfocándose como en casi como en volumen de muchas maneras 80 está subiendo 80 está subiendo de 2 a 3 diarios y obviamente guarda unos para sábado y domingo porque nosotros no trabajamos sábado y domingo yo estoy en el estudio lunes a viernes porque grabo la gallera viernes ok pero es jodón si no super super esta mierda y a veces no hay tema lo bueno del corrido nosotros es que tenemos tripeos o sea como que pasó el día antes pues vamos a hablar del papel de baño que se acabó y nadie lo compró pues tenemos ese tema a veces y si hay temas con cojones de género para hablar con cojones y pues ayuda pero ahora mismo creo que 80 está a 2 diarios ok y ven acá de todas estas porque reciente o sea yo no sé en qué momento esto cambió o tú o desde tu punto de vista déjame preguntarte a lo mejor en qué momento tú sentiste como ese cambio a nivel de que el estudio en donde ustedes están es ya una es una de las sedes más grandes para cuando un artista grande quiere promocionar hablar de cualquier cosa tiene que pasar por allí en qué momento eso empezó a cambiar bueno pues yo yo a veces ni me lo creo todavía entiendes yo ni sé o sea como que yo pienso que empezó a cambiar cuando dejamos de buscar a los artistas de cierta manera ok o sea siempre había que estar pensando mira quién entrevistamos y yo tenía mira pues yo creo que esto vamos a tirarle por email a su manejador o lo que se yo pero de momento ya 80 cae como en el medio del artista exacto o sea y llaman ellos mismos ahí se buscan todavía entiendes pero ya es como un mira agenda agenda y ya mira te lo podemos dejar para el 2 de noviembre un ejemplo pues dale que ya ahí yo pienso que yo pienso que cuando lo empezaron ya a ver como un medio full 80 de promoción pero y en ese momento incluyen los relacionistas públicos por eso te digo es ahora mismo en puerto rico para mí los dos medios más importantes son molusco y él en realidad o sea si tú quieres causar un impacto en el internet o un impacto en donde impacta de verdad esos son los dos medios que tú tienes que hacer si vas a hacer dos nada más que cuando ya los relacionistas son los que te llaman a eso y ahí fue que yo me empecé a dar cuenta como que wow espérate esto está cambiando pero la razón que te hago esa pregunta es porque recientemente has estado interactuando con las de las personas más exitosas en todo el mundo especialmente dentro del género de la música o sea casi todas las semanas la semana pasada fue Karol G esta semana fue este la otra semana fue la otra que si Arcángel que si Bad Bunny que si me entiende que has aprendido algo de esas interacciones hay alguna que te viene a la mente como más particularmente buena o mala o sea que como tú te has visto impactado de estar orbitando en estas órbitas como tan tan si es bien loco o sea es bien loco y no sé porque yo he estado orbitando en eso hasta antes de ello o sea como que a veces en lo de recap que te dije yo grababa y Nelson como que le gustó como grabamos éramos tres panas y ya pues mira ya ahí en el estudio de Nelson yo empecé a conocer al artista obviamente ya estaba el estudio yo conociendo al artista desde el estudio viejo en otras cosas lo de la serie que te dije fueron gente que eran ya artistas o sea como que he estado en ese mundo sin querer pero es bien raro un ejemplo cabrón Bad Bunny cabrón o sea como que yo decía ya diaro este cabrón esta aquí ya diaro este cabrón dijo que venga el del sombrero o sea como que que venga el del sombrero así fue que dijo esa fue como que mira quiero que este estoy y que este es el del sombrero y es como que cabrón o sea el que sepa el que Bad Bunny te conozca como el del sombrero te ve cabrón porque como puñeta tú sabes que yo uso sombrero ¿entiendes? y cabrón cuando fui para Colombia y vi a Lunai cabrón y Lunai sabía quien yo era también y fue como que ah no no si dejarlo pasar y me metí al cuarto con él a hablar mierda ¿entiendes? porque sabía quien era porque ven el programa ¿entiendes? como que de momento tú dices ya lo el programa lo ven y me están viendo artistas que yo admiro también es bien raro cabrón ejemplo con Breiteo yo estaba allí y este tipo me está tratando como si me conociera de años cabrón es super aquel Ozuna yo trabajé con Ozuna en las luces cabrón y cuando fue para el estudio después que se acordara como que es super cabrón Arcángel cabrón me humilde cabrón una de las personas más humildes que yo conozco cabrón que no parece porque el cabrón es bien guillado pero es bien humilde cabrón y cabrón es bien raro si te entiendo es bien raro porque es como que yo tenía ese cabrón aquí cabrón y algo bien curioso que esto yo no lo he hablado yo tenía mi cassette de yo hago lo que me dé la gana si que se tardó una eternidad en llegar cabrón a cada rato me llevaba un miel se atrasó obviamente llegó la pandemia yo digo ya lo va a Bad Bunny a mi no me gusta joder tampoco al artista la mayoría de las fotos que yo me tiro es porque gente dice mira si entiendes a gente no jode con eso pero a mi tampoco me gusta joder al artista porque el llegó al espacio de nosotros se está tirando fotos del tiempo y llega al espacio de nosotros yo tengo que respetarle eso a gente también como yo mira una foto entiendes yo si la quiero a ver si le digo a gente gente sabe que yo soy bien fan y a veces gente va a poner el artista y dice mira tiras una foto con este aunque la mayoría de las veces ah si yo no me atrevo a pedírselas a veces yo quiero pedírselas pero es como que no se ve profesional tampoco a veces o que se yo no es lo mismo que gente se la tire porque para el tom de la mierda se la tiene que tirar pero que ahora mismo es diferente porque ahora yo estoy saliendo a veces las entrevistas pero antes yo estoy en las cámaras o algo así o estoy allí vamos a traer una cerveza pues dale y de momento una foto y cabrón es bien raro que cuando yo le dije acho mera en verdad yo voy a llevar mi casa yo quiero que Barboni me lo firme y yo me lo llevé cabrón en el casa he callado y yo cuando se acabó cuando yo vi que hablábamos al principio y él estaba bien cool yo dije acho yo se lo voy a pedir que lo firme pero yo no me atrevía cabrón yo estaba ahí como que fuck cabrón y de la nada vi un charpi que es del estudio y yo carajo y vi que él estaba hablando con él como hablando por el estudio él estaba super cool acho y se lo llevó por la oficina y yo dije porque está lejos de todo el mundo toda la vuelta no creo que le moleste carajo y me sorprendió que cuando él coge el cassette él lo miró como si él no lo hubiera visto cabrón como algo nuevo para él también como que acho como que cabrón cabrón él me dijo estas palabras no te estoy mintiendo le iba a firmar a mí y me dijo acho espérate déjame acomodarme que no quiero fallar ya cabrón y se sentó y se lo puso en el pie y hizo la firma derecha cabrón y yo y él le dijo pero me gustó esa emoción de él de que yo siento que incluso no nos lo dijo él ni pregunta cuando está número uno ni nada ese día él estaba número uno ni lo sabía es porque no hace lo dice o sea él no está pendiente de eso cabrón ese cabrón por eso es que tiene éxito de nada mala música cabrón él va a hacer música y ya cabrón no está pendiente ni al cassette ni al merch cabrón él le llegan las cosas y él ok super cabrón y se lo disfruta como un fan más cabrón cuando él vio el cassette yo lo sentí como un fan cabrón como que diálogo esto está cabrón y diálogo espérate no te quiero fallar cabrón esto es algo importante para ti y me lo firmó esa experiencia para mí fue bien marcante y más cuando conocí a Yankee peor cabrón no eso tiene que ser es que es que Yankee es una persona que marca la vida de uno ¿qué edad tú tienes? la de Yankee fue bien loca yo tengo 31 por eso que Yankee estaba en tu vida en la mía completa y en la tuya casi completa la de Yankee fue bien loca porque yo llego me llaman mira vejame un plazo un momento el que hizo el museo la persona que hizo el museo era el que me iba a hacer mi pasarela ya y pues hicimos amistad y me dice llégale y yo le llego pero yo no sé que Yankee iba a estar yo pensé que él me iba a enseñar mira lo que hice pero yo sabía que él iba a hacer incluso yo iba a trabajar montando porque él me dijo mira yo sé que estás pillado si quieres ven y me ayudas a montar pero no sé qué pasó la cuestión es que me llama y yo voy y él me dice quédate por ahí verdad que ahora estoy viendo el museo pues lo vi antes que todo el mundo y qué sé yo y me explicó me dijo cómo hizo esto lo otro y yo sabía lo que iba a pasar y de momento me dice mira Yankee está allí que va a poner la sangre en el museo de Villa cuando él cogió un tiro estaban recreando esa escena y él con pintura con sus manos las manos que habían eran las de él wow y él pasa y me ve y me saluda con la cara como que ah sí todo bien y yo ah sí tranquilo se va y yo diablo Yankee me saludó con Jeremy yo estaba con Gallin Bello y Jeremy diablo que es cierto claro tú puedes creer que ese man viró él se lavó las manos y él viró cuando nos dijo ahora sí los puedo saludar wow claro cuando él se podía haber ido el museo estaba hecho donde yo estaba él sepa para donde él iba se tenía que ir por la izquierda ya él fue de nuevo por la derecha se metió por el par de cantitos para saludarnos para después irse de nuevo por la izquierda no te creo es que hablando de conceptos cabrón y yo me quedé como que cabrón este es el tipo numeral en el mundo y yo conozco cabrón porque yo conozco gente de Paris que dicen DJ y mierda y se pegaron un poquito ahora y cabrón y me ven y no saben quién yo soy cabrón es como cabrón quién tú eres cabrón y Yankee cabrón se lavó las manos y vino a saludar cabrón es que hablando de consistencia ese tipo de historia en relación a Yankee es demasiado consistentemente como para o sea la cuentan demasiado consistentemente como para o sea es símbolo de su profesionalismo y del por qué él está número uno después de como 500 años de carrera es eso ahí está el detalle todo el mundo peleándose por la clave del secreto y como uno pega y como uno pega y sí tienes que hacer un trap no tienes que hacer un reggaetón tírate este ritmo estás acordes la pendejada ese es el secreto el secreto es tú fucking después de ensuciarte las manos con sangre en buste vete y lávatelas y saluda a la gente que está ahí ayudándote a montar lo tuyo cabrón cabrón yo me quedé carol G cabrón humilde pero sí al garete esa estuvo buena verdad porque con esa pasearon sí cabrón eso estuvo fue un tripeo en medio de roch por lo ponido estaba roch con quién con quién ha sido la persona que tú te has sentido como independientemente de cómo te sentías antes de la nada estar en presencia de la persona tú dices wow estoy nervioso como esto está esto es diferente me entiendes sabes que hay personas que cargan en su órbita como un aura hasta el abrón Bad Bunny para mí yo estaba nervioso sí es que yo lo estaría también porque yo no entiendo tienen como un impacto sobre uno las celebridades de esa magnitud que uno se pone bobo uno literalmente uno se convierte como en una versión de tres años de uno y de momento estar ahí cabrón porque antes de antes de la entrevista hablábamos y eso y uno tripea como nosotros estamos hablando y tú dices caro yo estoy aquí sentado con el artista más grande ahora mismo o sea en el hype que tiene cabrón sentado en el mueble ahí del estudio cabrón hablando de de whatever de cosas y hablando de cosas que sé que no podían salir entiendes detalles que no puedo decir porque se hablaron ahí sí en la intimidad por el que más sí vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro tú dices ay a diablo cabrón o sea la gente no sabe cosas que vienen y tú como que ya tienes ese privilegio que es malísimo cabrón a mí me pasa eso tanto yo a veces yo voy a mucho estudio y mierda y he escuchado temas cabrón que uno no puede hablar ni del tema y tú dices diablo y cuando el tema viene a salir bien tarde cabrón y tú dices yo había escuchado eso y yo estaba loco hablar del tema porque sé que está bien cabrón o de proyectos de artistas que pues te dan la confianza cabrón de decírtelo y obviamente uno no lo va a chotear y es bien curioso eso o sea es una experiencia cabrón agradecido con eso y algo también que yo tengo es que también me gusta ver al artista como humano o sea no me gusta tampoco elevarlo pero sé que cabrón es un Bad Bunny un Yankee un Osuna es imposible es imposible es imposible es imposible por más que se dejen querer como humanos tú dices diablo el cángel este cabrón es así pero cabrón él es así cabrón él es así pero la presencia se siente asada cabrón super heavy yo siempre he dicho que a mí no me impresiona nadie ninguna celebridad como que yo no uno de mis puntos de orgullo es que yo no los pongo en un pedestal sino que por alguna razón yo nunca nunca he querido ser percibido como un mamón como estas personas que toda su identidad está atada de quién son fanáticos estas personas que tú te metes en sus videos de Instagram o de Twitter y todo es de quién son fanáticos y nada de uno esta es mi cuenta fanático de Bad Bunny me gusta la pizza voy al cine los viernes y a los sábados y me encanta la pizza como que puñeta pero y habla y me encanta la pizza a quién carajo tú eres me entiendes aparte de Bad Bunny pero si es innegable el impacto que tienen estas personas con las que uno interactúa tanto por el celu o por Spotify o por YouTube horas horas días días y de la nada las tienes de frente es extraño uno se es weird es raro es raro no sé cómo explicarlo pero es como que y esta persona está aquí sí Manuel Turizo cabrón humilde pero a niveles al garete cabrón y era alguien que yo conozco desde hace tiempo cuando no estaba ni pegado acá porque estaba yendo a Colombia y dije wow cabrón wow cabrón y braistea cabrón es que es bien son artistas cabrón que están pegados para entrenar a sus padres son bien humildes cabrón son gente bien humilde y es curioso cabrón es curioso como que ya estoy hablando una hora dándole una cerveza a este cabrón o poniéndole una cerveza por el lado así mira y entonces para ir terminando con la con el proyecto de la moda ahora mismo es tu enfoque principal sí y entonces como cuál es el plan con eso en cuanto a a frecuencia pues obviamente como hemos discutido pues los capítulos especialmente el 3 son ambiciosos que pues al ser ambiciosos toman tiempo no solamente en producir en grabar en editar en toda esa vaina así que pues me imagino que no es no es viable hacer eso todas las semanas pero cómo cuál es el plan de ataque con ese proyecto yo pienso quiero tirar por lo menos uno mensual así con esa calidad ok y no es que el otro va a perder calidad y otro yo hablando solo pero el que ya hablando se ve como educando ¿entiendes? como te dije vamos a hablar de la historia de la Retro 1 vamos a hablar de la historia de la Retro 1 vamos a hablar de Supreme que es alguna marca que la gente sabe vamos a hablar de la historia de Supreme saben pero no saben exacto pues me quiero enfocar en eso para tener ese consistente y por lo menos uno mensual así flow documental ya o si de momento veo que tengo tiempo a sacar dos pues saco dos ah sí pero los meses pasan mi pensar es quiero grabar lo más que pueda sin pensar cuándo lo voy a sacar ¿entiendes? ya sacar de Bright te hago estoy medio perciado porque ya quiero sacar otro sí maybe haga uno solo y después de eso implementar grabar o maybe el día que vaya a grabar uno solo grabo cinco un ejemplo como hago con Chente ¿entiendes? grabó cinco me cambié ropa o qué sé yo ya tengo cinco capítulos yo solo que si me veo pillado pues puedo soltar uno de esos y y un ejemplo ahora mismo los que te dije que tengo a Kenny a Marta a H a Octavio pues ir haciendo también eso aparte que en edición toman más tiempo pues mientras se editan zumbo uno de estos se editó esto pues el primero que se edite de ese pues sale de ese sí que es bajo la moda entonces tienes los tuyos solos tienes las entrevistas a mí me gustaría poderlos hacer todo con gente pero igual tampoco conozco tanta gente y tengo que hablar solo también yo creo que los de hablando solo se me han movido bien también como que me da miedo porque acostumbré ahora a la gente como que al 3 y al 4 y no sé si es que hable solo llame la atención o no pero cabrón por lo menos los primeros los que ha hecho hablando solo se han movido bien siempre y es como todo mano es contenido y igual después del de hablando solo viene el otro y después del otro viene el de hablando solo que es como que la gente lo ve y después pichea y se olvida que tampoco es y estoy en esa lo que me estoy ahora frikia we porque antes hacía blog y no sé si hay veces que digo no sé si subir un blog de vez en cuando sí full debes subir todo lo que puedas subir honestamente sí porque de momento como que me casé con la moda y tus blogs cogían views sí cabrón fue que yo dejé una mierda yo me fui cabrón y yo me estaba yo estaba grabándolos en Colombia y los subía desde Colombia y como que el algoritmo estaba en Colombia pero aún acá cuando tú subías que si borracho en la playa que si las pendejas esas mierdas se movían y cabrón yo subí un blog el último blog que yo subí si no recuerdo no sé si fue el del yunque ese es el blog más loco que yo he hecho cabrón yo no te estoy mintiendo mira si yo ni pensé hacer un blog que yo estaba yo iba para el yunque porque ella estaba con la familia en el yunque y me dice pues llégale y lo dieron en la gallera en el grupo yo tengo un grupo de la gallera que en verdad están todos los del estudio y es como que porque antes de la gallera era todo el mundo mira pues lleguen al yunque y Ale es el único que me contesta pues vamos yo estaba bien aburrido y dije pues vamos de camino al yunque empieza a llover y yo veo a Jay bajando del yunque pero este cabrón no me invitó para acá pero como él tiene nene estaba lloviendo pues me da un golpe de agua que se yo pero yo me diría cabrón yo creo que esto va a escampar y Ale le subimos completo al yunque y yo le di y había así a sol y ya pues cabrón yo conozco una esposa podemos brincar por acá atrás y nos metemos por ahí para atrás cabrón yo no fumo pero tú fuma cabrón te fumas tu fili que se yo pero hay un rito allí bien gufiado nos sentamos a hablar mierda y yo tenía la cervecita y bla 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 cabrón vamos cabrón caminamos con cojones y le dije cabrón mira si hemos subido cabrón un tripeo pero de camino yo dije voy a grabar un blog cabrón con el teléfono por el carajo cabrón cuando venimos bajando hay tres tipas cabrón tres gringas tirándose fotos y Ale empieza a joder con las gringas y empiezan a tirarse fotos cabrón y estoy grabándose en el blog de momento vamos para el parking y las tipas empiezan a ver de la cerveza de nosotros cabrón de momento Ale empieza a darle una nalga a una tipa cabrón y yo me quedo yo dije papi nos jodimos yo dije esto es papi pelea esto es pelea y di a lo cabrón mala mía es que es un test importante tranquilo entonces entonces cabrón él le da el nalga y yo me cagué cabrón yo dije fuck cabrón y la tiba dame otro en inglés cabrón y yo empiezo a grabarlo si tu ves el blog cabrón ya las nalgas de la tipa están rojas y él le sigue dando cabrón y yo que es esto cabrón de momento terminamos en la casa de las tipas cabrón y el blog cojo un giro porque yo me quise ir porque yo iba a ver los Oscars cabrón yo tenía un plan de ver los Oscars en una casa un montón de manas y yo cabrón yo me voy usted queda y él sí y un pana me busca cabrón y entonces está en el blog y me empezaron a decir ah canto de gay que si es esto que no te quedaste con las tipas cabrón y de momento el blog cabrón yo lo subí y de momento tenía 20 mil views cabrón y yo what the fuck cabrón yo no y es cabrón está bufiego cabrón el blog fue de la nada y eso es macho la gente lo pone para pasar el rato y ya y aparte si tu canal monetiza esos 20 mil views uno le saca par de pesos al mes y uno tiene par de eso cabrón no y YouTube ahora está mejor porque si subes contenido largo como puedes poner más ad porque YouTube un ejemplo 20 mil pesos son 20 dólares un ejemplo si el blog dura 5 minutos te jodiste pero si le pones más ad cabrón sube un montón ese de una hora debe haber monetizado bien yo estaba súper feliz me llegó el cheque los otros días cuando yo vi porque yo tenía 50 mil views yo dije ya lo tengo que subir otro video más para que me coja 50 mil para por lo menos tener 100 pesos que YouTube envía desde 100 pesos en adelante cabrón y cuando yo voy a meter los ingresos y yo espérate cabrón y ya me llegó el cheque y yo creo que está llegando ya 100 de nuevo con el de ahora y te hago cabrón durísimo y yo dije cabrón tengo que hacer otra cabrón es un trabajo a última hora si uno le somete por eso es que tú ves que los que chistes le están dando cabrón es un trabajo cabrón de momento tú tienes cómo pagar una renta cabrón subiendo videos cabrón tú tienes cómo pagar una fucking renta si todo video que suban es ingreso literal cabrón yo estoy sorprendido porque cuando a mí cuando a mí mis cheques de YouTube me daban antes el mensajero me llevaba uno a mí nada más el bulto de la hora mismo cabrón hay gente metiendo la YouTube en Puerto Rico cabrón el bulto está lleno cabrón más de 60 sobres del cheque ok yo estoy bien sorprendido todos de YouTubers todos de YouTubers y cómo sabes que son de YouTubers por la caja YouTube te lo envía si tú lo pides en cheque ellos te lo envían en una caja cabrón ahí cabrón va un mensajero llevártelo a tu casa son bien close con eso tú no puedes pedir depósito directo pero a mí me gusta el cheque de Google las veces que me han llegado a mí exacto pero ya está en el correo que yo no veo quién me lo trae ok o sea está en el buzón yo no sé por qué a mí me llega con un mensajero ok pues yo tampoco y creo que a Chente le llega así también durísimo mira pues zumba tus redes ahí para irnos para el carajo gracias cabrón gracias siempre por tenerme aquí cabrón a mí me encanta el baile de aquí cabrón me tripe a hablar contigo siempre eres familia mis redes son realengo todas mis redes son realengo menos Twitter que el realengo no existía ya lo tenía alguien y tuve que ponerle un 9 so es realengo 9 en todas las redes y pues hermano denle cariñita a YouTube como tal yo uso más Instagram más que todo y ahora estoy dando cariño a YouTube full este es el capítulo de la moda 3 si no lo has visto si estás viendo esto nuevo es una historia personal que va a ser súper cabrón la puedes ver el flow documental está el capítulo con Bray Tiago también arriba durísimo y puedes ver el blog también de las nalgas alejándole nalgazos a la cringa vayan y chequen eso que la verdad que la calidad de contenido que estás subiendo es calidad por no saber cómo mejor describirlo pero es contrario a mucho de la mierda que uno ve en el Instagram gracias se nota el cariño que le están dando al producto cabrón antes de irme lo del deal de la frente que de verdad no te esperabas que ibas a tener esa marca no cabrón yo me reí tanto cabrón yo iba de camino con Don World y ya mi ama estaba al tanto que íbamos a grabar ese video así que yo la llame mira estoy llegando aquí a comprar el dildo pero mira a ver en casa si encuentras algo para pegármelo en la frente porque yo no sabía que venían con esa succión yo estaba aperciado de cómo yo me iba a pegar que si me pongo una gorra yo no sabía cómo me lo iba a pegar y cuando abrí la cajita yo diablo mira esto esto parece que pega y me lo pegué en la frente y de la emoción que pegó te quedaste por ahí fui y jodí con mi hermana y me empecé a grabar y la pendeja tuve como 4 minutos con el dildo pegado en la frente y cuando me lo vengo a quitar que mi hermana me está grabando ella me dice cabrón tú tienes un hiki en la frente y yo bicho lo tuve como por 7 días cabrón hay gente que usa el dildo has visto los carros que chocan si se lo ponen y sale si tú te lo pusiste en la frente cabrón no durísimo lo que pasa es que yo no me voy a percatar porque eso yo asumo que es para que la muchacha o el muchacho lo peguen en la silla o lo que fuese exacto imagino que es para eso pero estuvo super ese videito estuvo gufiado cabrón no yo me reí un montón y me tripea mucho lo familiar que ustedes son aquí tu mamá la atiende abajo tu mamá salió tu hermana quien grabó tu hermana no yo mismo ella me grababa a mi yo la grababa a ella como que eso está cool cabrón si full tengo que sacarle punta a eso porque es un ángulo semi distinto que tengo similar a hoy tiene el abuelo lo que fuese y mucha gente a mi me hablan más de mi mamá que las cosas que yo hago cada vez que ella sale siempre es un punto tu mamá yo la conocí la primera vez que estuve yo bajé a la tienda y tiene un baile cabrón alguien super se nota que es super a fuego super gracias cabrón por tenerme aquí siempre franco micho en todas partes mucha paz gracias francamente franco pum